Hoy estamos con Editha de Eslovaquia y Joaquín de España, que nos han visitado acá la granja de avestruces. ¿Cómo les pareció la experiencia? La experiencia muy buena, vinimos aquí a comer, comimos hamburguesas de avestruz, nunca habíamos hecho eso antes. La verdad es que muy recomendable, muy interesante y después de la comida hicimos el tour, visitando diferentes animales, dándoles de comer y sobre todo lo más interesante, nos metimos donde el corral de avestruces, ahí con ellas directamente y la verdad es que una experiencia muy muy interesante. Es un sitio muy agradable en la vía de Leiva y si están visitando Colombia, lo recomendaría visitar en esta una hora y media o dos horas de Bogotá y nos gusta mucho el ambiente con las montañas, con los animales que hay aquí, que no hemos visto antes y pues sí, todo muy agradable. Bueno, un mensaje en el tobacón y rapúcha. Bienvenidos a todos los de Colombia, si queréis ir a Colombia, se ponen a en esta tierra. Muchas gracias. Gracias por ver el video.